La cooperativa Cervicops está cumpliendo 25 años al servicio de los sonsoneños a través del supermercado Cervicafé, la televisión comunitaria, la emisora Radio Sonson, el servicio de internet y por supuesto el canal comunitario Sonson TV. Francisco Jurado Ortiz, uno de los socios fundadores de la cooperativa, resalta cómo sin importar las dificultades Cervicops se ha mantenido en Sonson como una de las empresas del sector privado con más generación de desarrollo y empleo local. Yo admiro a los que tuvieron continuidad dentro de la cooperativa porque promovieron y desarrollaron a pesar de que tuvieron épocas de bajas, de situaciones económicas bajas y en este momento la perseverancia de ellos mismos se ha visto un resultado en el cual considero que tiene una estabilidad, de que le ha prestado un servicio a la comunidad, de que le ha dado vida al municipio y de hecho pues uno puede palparlo físicamente y de cara al futuro pues yo considero que hay muy buenas expectativas, sobre todo porque la gente en general cree en la cooperativa y cree en el desarrollo de los mismos. El actual gerente de la cooperativa, Alexander Rodríguez Carvajal, quien la dirige desde hace cinco años, resalta el valor que tiene esta empresa para el municipio. Me siento muy orgulloso de pertenecer a esta familia. Cervicops en el municipio de Sonson representa la única cooperativa originaria del municipio. Esto es representativo, dado los beneficios que prestamos al municipio, con satisfacción que le brindamos el servicio de televisión comunitaria a 3.200 familias. No todo el mundo tiene la facilidad para pagar televisión por suscripción, entonces nuestra licencia comunitaria brinda la forma de dar televisión a las personas de estratos más bajos. Somos 40 empleados los que dependemos económicamente de esta cooperativa, entonces gracias a la cooperativa nosotros podemos llevar el sustento a nuestros hogares. Dentro de estos beneficios también contamos con 215 asociados a la fecha, pues que son los propietarios de la cooperativa, por así llamarlos, y son los que reciben parte de los beneficios que la cooperativa genera. Y es a ellos a quienes les debemos que la cooperativa exista actualmente. Decirle a Sonson que gracias a las compras que hacen en nuestro supermercado, a las personas que consumen nuestro internet, a las personas que pagan mes a mes su servicio de televisión comunitaria, pues esta cooperativa subsiste. Y es algo que permite que la economía local surja, ¿por qué? Porque el dinero que le pagamos a la cooperativa, pues sencillamente vuelve y queda en el municipio. Entonces abrirle las puertas a todos los que quieran estar dentro de la cooperativa Servicops, por aquí los recibimos, y decirles muchas, muchas gracias por estos 25 años que nos han brindado de servicios a la comunidad de Sonson. Para la cooperativa Servicops es un gusto generar empleo y desarrollo al municipio de Sonson, gracias al apoyo que a través de estos 25 años ha brindado cada uno de los habitantes del municipio. Y deseamos estar muchos más años al servicio y progreso de Sonson.